La democracia es una forma de vida. Votar es sólo el principio. Como ciudadanos tenemos responsabilidades que debemos asumir. Cómo mirar por nuestro entorno y pensar seriamente en tener una nueva actitud. Seamos ciudadanos responsables y convivamos en armonía. La democracia la construimos los ciudadanos. México cuenta contigo para que podamos contar con el México que queremos. E.V.